Hola a todos peluches, espero que estén muy bien. Decidí hacer un preguntas y respuestas como agradecimiento a ustedes por haber llegado a los 100.000 suscriptores. Espero poder contestar algunas de sus dudas y que conozcan un poco más de mí. Así que comencemos. Primera pregunta. ¿Cuántos años tienes peluche? Actualmente tengo 17 años, sin embargo estoy muy emocionado porque el 28 de noviembre cumpliré 18, así que ya tendré la misma edad que mis amigos, al menos por unos meses. Pregunta 2. ¿Por qué te llamas peluche? Cuando era pequeño mi gamertag era bastante feo, tanto que no podía jugar con otras personas por lo difícil que era escribirlo. Así que un amigo me dijo que él me pondría un mejor nombre para que así fuera más fácil jugar con otras personas. Y así fue como nació un peluche. Tercera pregunta. ¿Te cae mejor Kruppricker o Lilmexu? Este es difícil de contestar. Lo cierto es que llevo más tiempo conociendo a Kruppricker y he vivido muchas cosas con él. Aún así, con Lilmexu entablé una amistad muy fuerte en muy poco tiempo, así que ambos son muy cercanos a mí y no podría decidirme por uno de ellos, ya que los dos siempre me han acompañado en momentos importantes de mi vida, y sinceramente no seré el mismo si me faltara uno de ellos. Cuarta pregunta. ¿Cómo conociste a Kruppricker y Lilmexu? A Kruppricker lo conocí hace 6 años. Era el niño nuevo de la escuela y se veía un poco nervioso, así que no dudé ni un segundo en acercarme a él y hablarle. La verdad estoy muy feliz de haberlo hecho, ya que nos gustan las mismas cosas y puedo decir que es de mis mejores amigos sin duda alguna. Y a Lilmexu lo conocí hace 2 años en una fiesta. Se me acercó a mí y me dijo que por qué no jugamos Twitch un rato, a lo cual accedí sin duda alguna y a partir de ese tiempo supe que seríamos grandes amigos y muy cercanos. Pregunta 5. ¿Vas a hacer directos algún día? Actualmente tengo un canal de Twitch, y la verdad es que me encanta la plataforma y haré directos ahí lo más pronto posible. En esos directos plano interactuar más con ustedes, ya sea jugando o simplemente hablando. Y también plano jugar otros juegos además de Minecraft, así que no olviden seguirme ahí para estar al pendiente de todo. Sexta pregunta. ¿Estás estudiando otra cosa o solo vas a ser youtuber? Estoy terminando mi último año de preparatoria y plano estudiar finanzas en la universidad, pero la verdad es que me encanta hacer videos, así que pienso tomarme un descanso y dedicar todo mi tiempo a seguir subiendo videos y hacer directos para poder seguir trayéndoles contenido a ustedes. Siguiente pregunta. ¿Cuál es tu anime favorito? ¿Cuál es el color que menos te gusta? Hay tres animes que amo con todo mi corazón, y esos son Attack on Titan, Death Note y Naruto. No me puedo decidir por uno de esos, pero sí les puedo decir que soy un otaku por culpa de Kropiker, ya que él me dijo que viera Naruto y a partir de ahí no pude parar de ver anime. Y contestando la otra pregunta, sinceramente no hay un color que no me guste, pero eso sí, mi color favorito es el rojo. Es el mejor de todos y el que más me encanta sin duda alguna, y creo que se nota bastante en mi personaje. Pregunta 9. ¿Harías colaboraciones con otros youtubers? Al igual que mis amigos, me encanta grabar con ellos y estoy muy feliz con los videos que hemos hecho juntos. Aún así, claro que estaría dispuesto a grabar con otros youtubers. Siento que grandes videos y proyectos podrían hacerse si las colaboraciones se llegaran a dar. Otra pregunta. ¿Qué juegas además de Minecraft? Juego muchos juegos además de Minecraft. Me encanta Call of Duty Zombies, me encanta The Legend of Zelda, y puedo decir que Smash Bros. Ultimate es mi juego favorito. Aún así, me encanta jugar de todo, así que pónganme en los comentarios qué otros juegos les gustaría que jugara. Onceava pregunta. ¿Cuándo mostrarás tu cara, peluche? La verdad es que no pienso mostrar mi cara en mucho tiempo, pero no se preocupen. Esto sí se los puedo asegurar. Lo más probable es que la muestre antes que Lil Mexo y Kruppker. Y esta es la última pregunta. ¿Cómo te llamas en realidad? Ok, no tengo ningún problema de decir mi nombre, pero se los diré en cuanto lleguemos a mil seguidores en Twitch. Y bueno, eso es todo. ¡Suscríbete!